Con el permiso de la Presidencia de la Mesa, de la compañera Secretaria, compañeras y compañeros. Muy brevemente, yo sí celebro que se esté dando este paso, no sólo porque se está, como siempre se trata, en este proceso transformador de poner en el centro al ser humano, a la persona, como merecedor de ejercer sus derechos de manera plena, y el de la movilidad no es la excepción. Sino también en este caso, y lo mencionaba durante la reunión de la Comisión, creo que es importante que aún y cuando pudieran haber inconformidades por parte de quienes ejercen el servicio de grúas, de arrastre, etcétera, todo lo que les compete, se deja ya una línea de trabajo, una línea, una directriz, una norma que les permite también tener certidumbre en cuanto a lo que ellos hacen, porque todo pasaba por acuerdos, por desacuerdos, acabando ambas partes, tanto autoridades como, bueno, las tres partes, autoridades ciudadanos y los prestadores de este servicio, siendo rehenes de toda esta situación de aleatoriedad a la que se sujetaban año tras año, sexenio tras sexenio, sin que se atendiera de fondo, y creo que esto permite que de ahora en adelante todas las partes tengan certidumbre en cuanto a este trabajo, principalmente el ciudadano, porque sí, creo que todo mundo ha pasado por una situación en la que ha sido incómoda su relación y más tratándose de un tema que surge bajo una situación complicada, que es un accidente, un hecho de tránsito o un gasto inesperado, que a veces deja a una familia sin la posibilidad de recuperar su vehículo, que también a veces es su única fuente de ingresos. Creo que sí hay mucho todavía que trabajar en cuanto al tema de movilidad, esperemos pronto tener ya una reforma que armonice todo lo relativo a la movilidad, pero estos pasos que se están dando son los que tenemos a la mano para ir solventando todas estas situaciones problemáticas para la ciudadanía. Entonces yo celebro y esperamos que sea aprobada por este pleno para que los ciudadanos y las ciudadanas tengan un mejor goce de sus garantías. Es cuanto.